De acuerdo, voy a hacerlo. Pero que a esta le quede claro que lo que tenemos entre manos no es un juego. Ahora quiero que esa silla la ponga frente a mí. Necesito verla bien todo el tiempo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? Empezaremos con su lugar de nacimiento. Belsony, Mississippi, en el sofá de mi bisabuela.